Vamos adelante. Páseme ahí a la belleza latina de los sentimientos. De las emociones que ya... De las emociones, tú siempre me confundo. Bueno, los sentimientos y emociones. Todo el mundo se confunde. Bueno, la belleza latina estaba aquí como las tías, como las viejitas que se hacían así para verse coloraditas. Ah, oye, puedes bajar un poquito para estar más o menos a la misma altura. A ver, déjame ver si alejándolo estoy bien, porque acuérdate que yo estoy muy rudimentaria con un tripo de una cosa. Ah, ok, no se puede bajar. Ok. No, lo que tendría es que subirlo, pero estoy en el celular. Ah, no, tranquilo, bueno, está bien. Eso es... No sé que haga así, mira, pero ahí tengo que estar. Ah, no, tranquilo, tranquilo. Una lata de galletas, no hay problema. Eres más alto que yo, más atras. Tranquilo, es que me gusta... Yo quiero cambiar la frase esa de que detrás de cada gran hombre y una gran mujer yo quiero poner al lado. Únimo al lado. La próxima vez me pongo ahí a... Muy bien. Bueno, pues la razón por la que le he pasado un telegrama para conversar con usted aquí. Bueno, primero porque siempre es un placer tenerla en nuestro canal, lo disfruto mucho. Y más en este momento que acabo de leer una carta maravillosa que usted le ha dedicado al Papa, donde usted le refresca la memoria sobre una serie de cuestiones que yo creo que el Papa, no, la humanidad nunca debiera olvidar y pasar por alto. Y esto, en vez de decir los niñas y los chiques en las escuelas, debieran estar aprendiendo esta, que es la historia real de lo que ha pasado. Y me gustaría que usted nos cuente la motivación de esa carta y que también, si nos puede leer por lo menos las partes cronológicas de los hechos fundamentales, nos los pueda compartir para toda nuestra audiencia. Así lo haré. Mira, la motivación, yo soy católica, Eliezer, y mi familia era profundamente católica. Yo fui criada con tías, tías abuelas que eran mujeres de muchísima fe, gente que no se perdía un solo día de misa, en la época en que los cubanos iban a misa diariamente y cuando menos el domingo. Y en mi familia tuvimos varios experiencias dolorosas como la mayoría del pueblo cubano a los principios, en los años 60, porque yo tenía un tío que fue el que de alguna manera, como digo yo, me arrastró de la mano para tomar catecismo. Yo fui esa generación que mi familia no permitió que olvidáramos la fe y mi tío me llevaba con chantaje incluso de darme una cucharada de leche condensada si yo iba y me portaba bien en el catecismo y demás. Y así tomé mi primera comunión, así hice la confirmación y así de alguna manera pues pude desarrollar mi fe, ¿no? Pero sin embargo yo experimenté yo misma los avatares de la dictadura contra el pueblo católico. Yo recuerdo el día, y hago esta historia siempre, pero se lo voy a hacer, voy a hacerla para tus amigos y para ti, el día de mi primera comunión es un día súper especial para cualquier niño, ¿no? Y mi madrina que se fue de Cuba precisamente por asuntos religiosos por ninguna otra razón porque mi primo estaba en uno de esos colegios religiosos que en el año 61 cuando se crea la ley de nacionalización de la enseñanza que cerraron trescientos y picos de colegios católicos, dos universidades católicas, una que era de la masonería, dos universidades protestantes y convirtieron la educación en pública y adoctrinada, mi primo sufrió mucho con eso y mis padrinos que eran profundamente católicos pues quisieron irse de Cuba. ¿Qué pasa? Mi madrina puede irse a España con mi primo, pero mi tío como era médico lo dejaron. En ese periodo de esperar separado de su esposa, un hombre joven, sufrió un estroque, se quedó inválido y bueno, el reencuentro familiar fue terrible y eso afectó muchísimo nuestra historia familiar y fue por poder practicar la fe católica. Y bueno, esas historias en mi casa eran constantes y el día de mi comunión esa madrina me hizo un vestido precioso, una bata blanca que ya vas a ver cuando le toque a la niña la comunión como lo vas a disfrutar, es un día tremendo, muy emocionante y me hizo mi bata blanca y yo iba tan horonda con mi bata y mi mamá por la presión que ya estaba ocurriendo, hacía rato que estaba ocurriendo, cogió un saco del traje de mi padre y me lo tiró por encima para que los vecinos no lo vean. Pasaron años para que cuando ella lo explicara yo pudiera entenderlo, ¿no? Pero cuando se habla de ir al Vaticano, yo sé que mucha gente inspirado porque son católicos, otros por el deseo de pedirle al Papa, iban a pronunciarse y yo dije, yo creo que lo mejor que puedo hacer y de hecho la he compartido en Vatican News, la he mandado por email y hay varias personas que la están pasando, se la han mandado a varias cadenas italianas de televisión, etcétera, yo creía que lo que era importante era recordarle no solo al Papa, sino de una manera simbólica al mundo en este llamado para que se entendiera que el Papa representa a una fe que fue extremadamente vilipendiada en nuestro país. Los años 60, sin duda alguna, fueron terribles. En el propio año 61 fue, por ejemplo, negada la procesión de la Virgen por primera vez, que es cuando creo que fue Eduardo Bosa más Vidal, que era el obispo auxiliar del arcebostado de La Habana, le negaron abrir la iglesia para la procesión, igual un grupo de católicos se presentó, se creó un intercambio allí bastante increíble, hubo un muerto Armando Socorro del que culparon de su muerte, este muchacho era de la juventud católica, y culparon de su muerte a un sacerdote de nombre Arnerio Blanco Blanco que ni tan siquiera estaba allí, estaba en Girona. En el año 61, como te digo, nacionalizaron los colegios, en el año 61 prohibieron a la Virgen salir a la calle, no fue, en el 60 creo que fue que llevaron a la Virgen a la plaza, a la revolución mal llamada Plaza Cívica, estaba Ortico, Fidel, etcétera. Pasaron 40 años para que los cubanos pudieran ir a una procesión cuando regresó Juan Pablo II. En el año 65 se crea la OMAP, que tú sabes que fue un campo de concentración de trabajo forzado donde fueron tantos religiosos, católicos, cristianos, testigos de Jehová. Bueno, en el propio año 66 se dice que Ramiro Valdés en persona preparó una emboscada contra un sacerdote de apellido Loredo y que hicieron toda una maniobra, se llevaron a una persona que estaba conspirando contra la dictadura, Ángel Betancourt, lo escondieron a espalda de los sacerdotes en San Francisco de Asís, en el convento, y le echaron la culpa a Miguel Loredo que era el sacerdote, solamente porque querían salir de él, porque muchos sacerdotes fueron extremadamente vocales contra la dictadura. De hecho, hay una carta que yo pongo un pedacito de ella en la carta que hice, que es Enrique Pérez, el monseñor Enrique Pérez de Santiago de Cuba, que en el año 53, cuando el cuartel de Moncada fue uno de los que intervino precisamente para poder sacar a Fidel Castro de la cárcel. Entonces, la Iglesia Católica en los años 60, que todavía era fuerte, fue extremadamente combativa, vamos a decirlo, contra la dictadura que ya veían venir, que era comunista y que iba definitivamente a arrasar pero fíjate, hay un detalle. La Iglesia Católica, junto con mucha gente que luchó con la revolución, fue combativa contra el giro comunista de la revolución. Eso hay que puntualizarlo, porque desde Fran País a mucha de la juventud rebelde que salió contra la dictadura, que luchó contra Batista, eran católicos también. Incluso yo he leído de curas católicos que escondían en las iglesias, que le abrieron las iglesias a mucha gente que estaba perseguido por la policía política de Batista. Entonces, no es que la iglesia estuviese contra la revolución que luchaba contra la dictadura de Batista. la iglesia, pero también Hubert Mato, pero también Camilo Cienfuegos, pero también muchísima gente decente de Cuba. Los empresarios, muchos de ellos católicos, la gran mayoría de Cuba, que era ese grupo que ahora quieren decir que sí, que lo van a dejar ser empresarios y nadie quiere ser porque todo el mundo le tiene miedo a la dictadura. Ya Cuba tenía miles y miles de propietarios de miles y miles de negocios que abastecían a Cuba de todo. Y esa gente no estaba contra la revolución. No sean más mentirosos comunistas. Disculpe la palabra. Esa gente apoyó la revolución contra lo que todo el mundo se puso, toda la gente decente, incluyendo los católicos, es contra el giro, contra la traición, contra la mentira, contra la violación de el manifiesto 26 de julio, de la historia de Marcio Verán, de todos los, vamos a decir, postulados que se defendían reactivar la constitución del 40, elecciones en seis meses, respetar la prensa, respetar la propiedad. Cuando vieron que eso era para el comunismo dijeron, conmigo llegaste hasta aquí. Bueno, tú sabes que está en el año 61 los dos jóvenes que fusilaron en la cabaña, Alberto Tapia y Virgilio Campanería Ángel, que quedaron como mártires religiosos porque eran de la juventud católica y simplemente se opusieron a la dictadura precisamente por su fe y lo fusilaron en el año 61 que lo has oído muchas veces que murieron gritando viva Cristo Rey y que por ahí en algún lugar están las cartas que hicieron, creo que fue la carta que hizo Virgilio, súper desgarradora cuando le habla a su madre y que fueron al paredón gritando viva Cristo Rey a un pueblo que era católico y mira, la parte terrible, yo estaba hablando hoy en mi directa precisamente de estos días que están acercándose a la marcha de noviembre 15 y déjame que diga esto, todo el maratón que tiene ahora mismo la dictadura en todos los medios, no solamente los medios oficialistas tradicionales, sino los medios oficialistas en el social media que ya ellos han creado porque ya lo conocen y que están por supuesto todos dirigidos a ir en contra, a complicar y a confundir sobre el evento de la marcha. El trabajo ideológico que ha hecho la dictadura cubana que después nos preguntamos cómo hay gente que puede salir con un palo a la calle para darle a otro cubano, todo este trabajo de llenar las cabezas de todas estas historias comenzó desde los años 50 cuando convirtió a nuestro apóstol en el autor intelectual del Moncada. Desde que a los religiosos, tú te acordarás que los CDRs tenían un ideológico. En la época en que yo era niña, yo no sé cómo es hoy, hoy la religión ya tú sabes cómo cambió todo cuando se pusieron este traje de diplomáticos del mundo. Pero en la época en que yo era niña, yo tuve amigas que eran cristianas, testigos de Jehová, católicas como yo y los ideológicos de los CDRs le tocaban la puerta a las familias. Cuando yo era pequeña yo recuerdo que en la puerta de mi familia había una bolita del mundo, yo no sé si tú llegaste a verla, que casi todos los cubanos la tenían. Era una bolita del mundo con una cruz que decía con Dios todo, sin Dios nada. Y eso hicieron una presión tremenda los propios ideológicos de los comités de defensa de la revolución para que la gente lo quitara de las puertas y lo suplantaran con aquello de este es tu casa, Fidel. Yo fui testigo de eso. Yo soy testigo presencial de haber visto en las puertas con Dios todo, sin Dios nada y cómo cambiaron aquel escudito de los CDR. Y así fueron desmontando la fe católica y fueron destruyendo valores tradicionales, valores de la familia cubana y un orden social que siempre la fe de alguna manera origina. La gente dejó de bautizar a los hijos, yo no sé la cantidad de jóvenes con las que hablo hoy que no están bautizados, la gente dejó de celebrar la Semana Santa, la Pascua, la Navidad. Yo tengo que decir que tuve la suerte de tener arbolito, de hacerle carta a los Reyes Magos, de ponerla dentro de la bota de la bota ortopédica para mi hermano y para mí y son eventos que de verdad a veces no me gusta hablar, Elieze, porque me pongo muy emocional porque lo viví, traumó a mi familia, creó muchísimo dolor solamente por pensar diferente porque el único Dios que podíamos tener era Fidel Castro. Yo no sé si tú te sabes la anécdota, yo te la voy a hacer, que mi primo que es mayor que yo cuando estaba en ese colegio católico las maestras y esa historia la tengo yo a mi familia que lo vivió mi primo y llegó a la casa con el cuento y mi madrina se alarmó. Las maestras le decían a los niños pídanle a Dios caramelos y los niños Dios caramelos mándanos caramelos y los caramelos no llegaban. Ahora pídanle caramelos a Fidel. Fidel mándanos caramelos y las maestras sacaban los caramelos. Fue así. Esto no es un invento ni es un cuento. Fue así. Es decir, yo conozco personas que lo vivieron y esa fue la manera en que fueron desmontando una fe para convertirla en otra. La fe al individuo que estaba vestido de verde que por años creíamos que estaba casado solamente con la revolución que era una especie de santo revolucionario comunista que no tenía hijos para enterarnos después que tenía familia que tenía hijos que tenía esposa que tenía lo que tenían todos los hombres. Entonces fue el trabajo además por el temor de la asamblea los testigos de Jehová tengo que decir que probablemente fueron los que más recibieron acoso por aquella historia de que no querían que los hijos juraran la bandera o que cantaran ya sabes el himno y demás y demás y castigaban a los niños castigaban a los padres iban presos los padres y hubo una arremetida tremenda y un acoso tremendo de los años 60 desde el principio que él dijo que no era comunista luego que dio aquel discurso famoso diciendo que lo era yo he hecho la historia varias veces tú has estado en la ermita cuando vayas a la ermita y mires a la virgen tú sabías que la virgen que está en la ermita vino de Cuba pero te voy a hacer el cuento la virgen que está en la ermita la trajo una señora que era una parroquiana de una iglesia que había en Guanabo y el sacerdote cuando empezó este desmadre con las iglesias a cerrar iglesias a prohibir la religión le dio a ella esa virgen que era una réplica exacta a la que está en el cobre y ella la guardó donde ella vivía y bueno la tuvo guardada hasta que el sacerdote logró salir de Cuba y manda un día a la hermana para que recoja la virgen y a través de la embajada de Panamá primero iba a ser un italiano que venía con valija diplomática después no se pudo y fue un cubano que estaba de aquella gente que se metió en aquellos años a la embajada de Panamá que logró salir y llegó aquí con la virgen que es la que ves ahí que la guardaron y que después alguien la encontró un día y la llevaron a la ermita pero esa virgen estuvo sobre un escaparate en casa de esta señora porque en el año 61 cuando ocurre Playa Girón tú ves eso que pasa ahora y la famosa película que se llama esta película que es de una pareja que él es Santa y él es un muchacho Santa y Andrés que trata de cómo le ponen a esta persona en la puerta para que no salga bueno ese procedimiento lo han hecho desde siempre en el año 61 durante la invasión de Cochinos o Playa Girón ellos metieron presos a una cantidad de gente increíble a algunos los dejaron trancados dentro de su casa vigilados a otros se los llevaron a seguridad del estado a Masvidal a voz a Masvidal se los llevaron a la seguridad del estado y esta señora en su casa que eran muy religiosos y en su casa se reunían para leer el rosario y demás cuando viene la policía a llevarse a su esposo y a un hermano creo ella escondió la virgen detrás del escaparate y por eso se salvó esa virgencita que está hoy en la ermita de la caridad las historias son podríamos estar hablando historias interminables y yo tengo amigas que que nunca fueron asediadas las vi yo asediadas gente con tremendo talento tengo una que vive aquí en Atlanta que es una tremenda pianista que todavía tiene una fe inquebrantable como siempre fue despreciada marginada solamente porque sus padres eran cristianos y nunca lo abandonaron bueno hay dos cositas que me gustaría mencionar la primera es que el acoso a las religiones en Cuba no solo la católica pero ya alguien me aclaraba que que Fran País era bautista me refiero a eso a que mucha gente de fe estaba en la revolución en aquel entonces luchando por aquellas promesas no por esta revolución sino contra batista luchando por una Cuba como la que queremos nosotros una Cuba libre con todo luchando contra la idea o sea por la idea y no por la realidad de lo que pasó ahora la iglesia en Cuba no es que fue reprimida la iglesia en Cuba para funcionar y para existir ha tenido que aceptar ser reprimida ninguna iglesia en Cuba se puede comprar ni un carro ni una moto ni un ventilador ni nada si no lo firma una señora que se llama Caridad Diego jefa de la oficina de atención asunto religioso del partido comunista de Cuba ella es la arzobispa de todas las iglesias de Cuba con ella hay que morder para llevar a Cuba una donación para poner para quitar para hacer lo que sea es con el partido comunista teniendo la última palabra o sea no es que fue reprimida es que la iglesia para poder estar tiene que estar arrodillada eso es hoy no no es ayer y lo otro es que con la iglesia han querido hacer lo mismo que hicieron con Lezama Lima con como se llama Reinaldo Arena con todos los que ellos asesinaron porque el asesinato no solamente es físico primero te asesinan el alma y luego el cuerpo muere de tristeza y de dolor y mataron a tanta gente de alma y de cuerpo en aquellos momentos que ahora tienen el descaro los mismos porque si tú me dices no es que hay siete o ocho gobiernos no no los mismos ahora le dedican ferias del libro al examen y ahora le dedican ferias del libro a Reinaldo Arena quien culpa directamente de su muerte a Fidel Castro ruso entonces ahora con la iglesia oye lo mismo tuitea Díaz Canel que cachita que bendiga a los cubanos mira chico había mira yo no te doy con cachita en la cabeza para no lastimar a cachita como tú me vas a hacer eso pero te digo más Eliezer mira te hago una anécdota para concluirlo y que tú puedas seguir con el programa que gracias por tenerme aquí mira hace cuando Obama yo recuerdo que yo fui a Cuba a ver a la familia y una persona que quiero dentro de Cuba cuando estaba ocurriendo esa esperanza que tuvo la gente que las cosas iban a cambiar con Obama porque alguien podía abrir una paladar o el Airbnb y me dijo alguien óyeme cómprate un apartamento en La Habana que tú verás cómo vas a hacer dinero yo estoy haciendo muchísimo dinero y yo lo vi que no es mentira yo lo vi y yo le dije pero es que para comprar un apartamento en La Habana lo tienes que poner al nombre de otra persona pero además que está la dictadura y me dijo ay chica pero esas son cosas muy viejas ustedes los de Miami no te das cuenta lo que tienes es que repatriarte y eso se hace en un momentico ustedes los de Miami tienen que pasar la página pasa la página olvídate de eso Eliezer fue el momento donde yo decidí que no regresaba más a Cuba porque entendí que no había respeto por el dolor no había respeto por la historia entendí que por más que yo me esforzaba en entender a las nuevas generaciones de dar paso a cosas y tratar incluso de entender cómo se proyecta cómo piensan qué quieren y sumarme y apoyar comprender el resultado de tantos años de terrible maniobra cuando yo sentí que no respetaban a los muertos a los fusilados a mí que para poder tener un pasaporte cubano e irme de Cuba pasé cosas horribles mis últimos tres años en Cuba no se lo deseo a nadie el acoso la marginalidad y cuando alguien me dice a mí que por un poco de dinero yo tenía que pasar página y olvidar todo esto le digo yo creo que tú me estás pidiendo que respete tu deseo a tener economía a tener un Airbnb donde está tu respeto hacia mí como exilio tu respeto a mi gente a mi familia a los que sufrieron hasta que nosotros nos pongamos al mismo nivel tus necesidades actuales con la historia y el dolor que hemos vivido no nos vamos a poder comprender y en eso ya sabes que estoy trabajando gracias un besito y un besito para la nena preciosa un besito te adoro te adoro me encanta me encanta visítanos más más seguido seguro por ahí estoy haciendo barbaridad de canciones haciendo hasta de payaso pórtate mal seguro besito cariño gracias gracias qué maravilla qué maravilla qué maravilla